Gracias por ver el video Bienvenidos a nuestro programa Diálogo Digital aquí en Sintonía TV, el canal que crece porque usted lo merece. Y hoy tenemos un invitado especial. Nació en nuestro país, en la capital, Lima, y hace más de un cuarto de siglo vive en Europa. Primero estuvo en Suiza estudiando ciencias políticas y también el idioma francés y hace 24 años reside en Barcelona. Hoy forma parte del Parlamento Catalán. Ha sido elegido diputado y de verdad que es un orgullo para todos los peruanos que él pueda formar parte de esta organización política que, para hablar en términos de historia antigua, la Corte Catalana era muy admirada por encima del Parlamento Inglés o el Francés y se consideraba como un modelo político. Pero vamos a hablar de la actualidad y le damos la bienvenida al diputado Ernesto Carrión, que, como lo hemos dicho, nació en Perú, pero hoy representa políticamente a un sector del ala social demócrata, podemos definirlo así, en el Parlamento de Cataluña. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a nuestro programa. Muy buenas tardes, Enrique. De verdad, sinceramente, un gusto estar en tu programa, en la Sintonía TV, en el programa Diálogo Digital y, sobre todo, también agradecerte mucho toda la foto que está detrás tuyo, que es de Miraflores, porque yo estudié en el colegio Champañá de Miraflores y, de verdad, sinceramente, que, como el Perú, nosotros, nuestro país de origen, te lo he dicho, es verdad, hace muchos años que me fui, que salí del Perú, ya casi nueve años en Suiza, más 25 o 24 años, casi ya, llegando a los 25 años en España, son más de 30 años que llevo fuera. Pero en muchas ocasiones he podido estar, he tenido la alegría de estar en nuestro país, en el Perú. Voy cuando me lo permite el tiempo y la disponibilidad. Mi esposa también es peruana, así que, por lo tanto, tiene familia también en Lima, en el Perú, y nosotros tenemos familia también en Trujillo, tenemos familia en diferentes lugares del Perú. Por lo tanto, nuestro país, como yo siempre lo suelo decir, siempre va con nosotros, nunca olvidaremos nuestro país de origen, ¿no? Y eso es algo real, es algo concreto. Diputado Carrión, o sea, usted es exalumno marista. Qué gusto, doblemente, para nosotros contar con su presencia en este programa. Sí, exactamente. Yo fui la promoción número dos, maristas número dos, porque éramos Champañá y luego nos juntamos con el Colegio San Isidro. Y yo fui la promoción de maristas dos. Y, sinceramente, mira, y una anécdota muy rápida. Cuando llego a Suiza, yo solo hablaba inglés y castellano, no hablaba, yo llegué a la Suiza francesa, no hablaba francés. Yo lo primero que hice fue, ahí hablaban francés, hablaban alemán, hablaban, porque son, en Suiza hablan los idiomas oficiales, son como hay Suiza alemana, Suiza francesa y Suiza italiana, son esos tres idiomas más en inglés. Yo hablaba inglés, pero en la parte francesa muchos hablan, la mayoría, la lengua de comunicación es el francés, ¿no? Entonces, yo fui, decidí averiguar dónde estaba la comunidad maristas y fui a Hegel. Hegel es una ciudad que está a unas 40, 50 minutos de Lausanne, donde yo estaba, la capital del Cantón de Beau. Fui a visitarlos y, mira tú, me presenté y me dijeron, ¿ah, tú eres marista? Le dije que sí. Y justamente uno de los responsables de la congregación era el padre Michel de Cargariú, que había vivido 24 años en el Perú. ¡Qué coincidencia! Dios lo puso en su camino. Una coincidencia tremenda, me hizo entrar a su despacho y me enseñó todas las fotos que él tenía, más la bandera peruana, etcétera, etcétera. Y desde ahí hasta hoy somos muy buenos amigos. Él es como un hermano mayor para mí. Él sigue, cada vez que puedo ir a Suiza y puedo visitarlo y nos vemos, es una alegría porque desde ahí fue como, vuelvo a repetir, fue una... Me asesoró, me condujo, me ayudó a encontrar una residencia de estudiantes en Lausanne, etcétera. Por lo tanto, yo creo que, como tú lo acabas de decir, una coincidencia grande, pero yo también soy de los que piensan que las casualidades no existen, sino las causalidades. Y si yo no hubiera ido a buscarlos a ellos, nunca se hubiera producido este encuentro, ¿no? Y cuando yo llego aquí a España y llego a Barcelona, hice exactamente lo mismo. La escuela donde está la sede de los maristas está muy cerca de la estación de Sanz. Y por lo tanto, también tengo una vinculación fluida con ellos porque no voy a olvidar el hecho de haber estudiado. Y esa vocación de servicio le viene del espíritu marista, ¿no? De Marcelino Champañal y todo lo que aprendió en el colegio y lo que Dios le ha podido brindar como dones que ha sabido desarrollar. Y vamos a ir con imágenes contando la actualidad política del diputado Ernesto Carrión. Y el partido es el socialista de los catalanes, ¿no? Sí, bueno, en realidad todos en España somos PSOE, somos el Partido Socialista Obrero Español del presidente Pedro Sánchez. Lo que sucede es que como aquí en España cada comunidad autónoma, España se puede decir que estamos a un paso de ser un país federal. Y es el modelo de país que defiende el partido nuestro, que es una España federal. Pero en todo caso, actualmente es en España las comunidades autónomas donde cada comunidad autónoma tiene su propio parlamento, como es el caso de Cataluña. Entonces, el partido socialista en cada comunidad autónoma toma el nombre de la comunidad autónoma, ¿no? Partido Socialista Valenciano, Partido Socialista Vasco, Partido Socialista Madrileño. Y en este caso es el Partido Socialista de Cataluña. Pero es cierto de que todos formamos la misma familia con el PSOE. Y nuestro partido es un partido, es la socialdemocracia. Es un partido, somos de centro izquierda, y vuelvo a repetir, es la socialdemocracia. En donde yo puedo decir que por líneas generales nuestro partido defiende un sistema sanitario. Es la defensa sin fisuras de lo que conocemos como el estado de bienestar, ¿no? Un sistema sanitario que existe, un sistema sanitario privado, perfecto, pero tiene que haber un sistema sanitario público de muy alto nivel. De muy buen nivel y gratuito para todas las personas que sí lo necesiten. Sí, esa es la principal bandera, ¿no? Porque yo sé que los medicamentos son muy baratos o gratis y no hay mucho tiempo de espera para conseguir citas. Lo opuesto que hay aquí en el Perú, ¿no? Uno quiere, va a un hospital y le dicen venga dentro de tres meses, cuatro meses, ¿no? Y cuando le dan una receta le dicen, no hay en farmacia, vaya usted y consígala como pueda. Sí, a eso me refería en el sentido de que la responsabilidad de la administración pública es brindarle a todas las personas. En este caso, si estamos hablando del Parlamento de Cataluña, de Cataluña, en Cataluña vivimos ocho millones de personas y por lo tanto, diputados y diputadas somos 135 y los que representamos a ocho millones de personas. Y yo diría que si me preguntan cuál es el objetivo del trabajo que ustedes realizan es mejorar la vida de las personas. Para eso nos han elegido, para eso nos han votado, para eso nos han dado su confianza. Para que nosotros ahora, desde el gobierno y desde el Parlamento de Cataluña, mejoremos sus vidas, ¿no? Y vuelvo a repetir, nosotros tenemos claro esto, es lo que tú estabas comentando. Un sistema sanitario público del más alto nivel, gratuito y universal. Un sistema de educación público del más alto nivel, gratuito y universal. De la misma manera, unos servicios públicos del más alto nivel de excelencia y una ley de dependencia para todas las personas que tienen dificultades y que es esta ley la que los protege para que puedan tener acceso, accesibilidad dentro de una ciudad, de una comunidad autónoma sostenible. Esto, vuelvo a repetir, no significa que el sector privado se desarrolle como tiene que desarrollarse. También hay un sistema privado de educación, un sistema privado de sanitario para que todo el que desee así pueda también tener su espacio en ese sistema. Pero, como tú lo comentabas, nuestra preocupación primera es de que haya para todas las personas justamente que no tienen esas posibilidades financieras de acceder a los sistemas privados que tengan un sistema público, pero del más alto nivel. Tengo que decir de que, por ejemplo, la escuela, la Universidad de Barcelona está considerada una de las mejores, está entre las 150 mejores universidades del mundo. Y, por ejemplo, si solo para darte un ejemplo, yo la Universidad de Ginebra, donde yo estudié, que también fue gratuita, las universidades en Suiza son gratuitas, universales, y donde yo estudié es una, es la universidad, está entre las 100 primeras de las mejores universidades del mundo. Por lo tanto, yo, es una realidad que aquí en Europa hay una preocupación muy grande para que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan un acceso a una muy buena educación, a educación del más alto nivel y a un sistema sanitario también del más alto nivel, donde, como tú decías, en donde si a ti hay una operación, aquí se le llama la seguridad social, hay una operación y tu operación cuesta 25 mil euros, los pagará la seguridad social dentro del sistema sanitario público. Y la persona no tendrá que pagar ningún euro, no tendrá ningún coste. Ese es el estado de bienestar, se puede decir, muy resumido, pero que creo que es una manera muy concreta de decir cuál es la línea que sigue en este caso mi partido político. Lo que usted dice... El Parlamento de Cataluña, estamos también en el gobierno de Cataluña con el presidente de Salvadoría, acabamos de acceder al gobierno de Cataluña también con el presidente de Salvadoría, y estamos gobernando en las principales ciudades de Cataluña también, como gobernamos en Barcelona, gobernamos en Hospitalé, en Santa Coloma, en Cornellá, en todas las capitales de la provincia de Barcelona. Diputado Carrión, lo que usted dice es absolutamente cierto, no es demagogia, porque tenemos testimonios de residentes en Cataluña que hablan muy bien del sistema de salud, por ejemplo en el hospital público de Mataró hay buenos médicos, muy asequibles, y las medicinas, ¿no? Entonces, y ahora como usted es un parlamentario del sector de gobierno, puede tener muchas más herramientas para llevar esto a la universalización, ¿no? Porque el objetivo de la salud y sobre todo de un socialdemócrata es que todas las personas, ricos, intermedios y la clase popular puedan tener las mismas oportunidades para curarse. Exactamente, Enrique, yo creo que tú lo has resumido en, mira, en tres frases has resumido lo que yo estaba explicando. Es exactamente eso. Aquí hay una preocupación muy grande porque tanto en el sistema sanitario como en el sistema educativo la diferencia no sea el tema financiero, es decir, que una persona con bajos recursos no se ve afectada en el sentido de que no va a poder acceder a un buen sistema de educación pública y también a un buen sistema sanitario, ¿no? Aquí, por ejemplo, una persona cuando llega y está empadronado, quiere decir, cuando uno se empadrona, en este caso en Cataluña o en España, lo que está demostrando a la administración pública es que tiene una voluntad de permanencia y también participa activamente en la ciudad en la que vive, ¿no? Porque aquí hay un sistema de asociaciones muy grande, ya te digo que, por ejemplo, en la provincia de Barcelona tenemos más de 500 asociaciones de diferentes países. En Cataluña viven personas, vivimos personas de 182 países diferentes de los cinco continentes. O sea, yo creo que después de Nueva York, Cataluña debe ser, pues, una de las ciudades más comopolitas, ¿no? Si me habla de residentes de 182 países. ¿Y cómo va su relación como hombre inmigrante con esa comunidad, ¿no? Que representa también un alto número de votantes. Exactamente. Y hay que decirlo, lo bueno de esto, la parte positiva, cuando yo me gradué en Ciencias Políticas y luego hago una maestría también en la Universidad de Ginebra, yo llego a España, me gustó Barcelona, y yo lo que hice fue ir a pedir reuniones a los cinco partidos que en esa época, estoy hablando del año 2000, 2001, de los cinco partidos en Cataluña que tenían representación en el Parlamento. En ese momento eran solo cinco. Para saber, para preguntar y que me informaran qué era, yo ya tenía la idea concreta de querer participar en un partido político y que yo pedía que me informaran en el tema de la inmigración, en el tema de lo que tú estabas hablando, de la interculturalidad, de las que ya veíamos que venían las sociedades del siglo XXI, que son sociedades plurales, sociedades diversas y que la diversidad siempre ha sido una riqueza y tiene que seguir siendo así, bien gestionada. Por lo tanto, y fue justamente el Partido Socialista el que yo entendí que tenía muy claro, no solamente qué sociedad teníamos en ese momento, en el año 2000, 2001, te puedo decir que emigrantes en Cataluña no llegábamos a los 150.000. En el año 2001 y 2002, era la Cataluña de los 6 millones y medio de habitantes. En el año 2015, 2017, 2018, Cataluña ya no era la Cataluña de los 6 millones de habitantes, era la Cataluña de los 7.700.000 habitantes, de los cuales más de un millón y medio éramos inmigrantes. Por lo tanto, yo creo que en 12 años se dio un cambio muy profundo en este sentido de la diversidad, de la pluralidad y yo creo que el hecho de que esto se haya gestionado de una manera muy positiva es porque ya aquí los partidos como el que estoy yo tenían claro de que una de las principales responsabilidades de la administración pública, sea del gobierno, sea del parlamento o sea del mundo local, de las responsabilidades locales, de las diferentes alcaldías, que aquí les dicen ayuntamientos, las alcaldías, perdón, era ofrecer espacios concretos de participación a todas las personas que vinieran a vivir a Cataluña y a España sin importar sus orígenes, sino que vinieran a vivir y se comprometieran, desarrollaran ese compromiso con la ciudad en la que viven, con la comunidad autónoma en la que viven, con el país en la que viven y en este caso también yo diría con el continente en el que viven, que es la pandemia europea, era ofrecer estos espacios para que pudieran participar activamente. Yo creo que eso fue una idea muy acertada y por eso es que la... Y yo lo creo que con un ejemplo muy descriptivo que te voy a dar, solamente de mi partido, y soy sincero, otros partidos también tienen cargos públicos en los diferentes equipos de gobierno de diferentes alcaldías de Cataluña. Pero solamente de mi partido en este momento tenemos compañeros y compañeras, amigos y amigas que son latinoamericanos y latinoamericanas, tenemos más de 52 que forman parte de sus equipos de gobierno en diferentes alcaldías de Cataluña. De Marruecos tenemos casi 12, de Pakistán tenemos 5. Entonces, de hace 12 años que no teníamos ninguno, ahora a tener casi 60 cargos públicos, solo estoy hablando de alcaldías y yo ya estoy en el Parlamento, por lo tanto yo no aparezco en esas cifras, quiere decir que hemos avanzado en este sector también, en el sector político, como lo estamos haciendo en todos los sectores. Tú antes me estabas comentando también en el sector empresarial, el sector empresarial, ahora me voy a hablar sobre América Latina, en el sector empresarial, peruanos, peruanas, empresarios, pero también de América Latina, lo están haciendo de una manera magnífica. Están ya no solamente dinamizando la economía en Cataluña, en España y en Europa, sino pagan sus impuestos, dinamizan la economía y también crean puestos de trabajo, están creando puestos de trabajo. Y hay empresarios nuestros que yo los conocí, que llegaron en el año 2001 y 2002, pero con esa tenacidad, valentía de seguir siempre adelante, a pesar de las dificultades que se pudieran encontrar en el camino, hoy por hoy tienen empresas muy, muy grandes, están facturando algunos 5 millones de euros al año. Por lo tanto, yo creo que en ese sector también, como en el sector deportivo, el sector social, etc. Diputado Carrión. Mi opinión es que estamos haciendo bien, sí. ¿Sabe que podemos ofrecerle los peruanos a los catalanes el arte culinario de nuestro país? Ahí sí van a quedar encantados. Sí, seguro que sí. Yo te voy a dar una cifra. Antes de entrar al Parlamento de Cataluña, yo estuve 8 años, también, justamente, como responsable de ciudadanía, diversidad e interculturalidad, de la Alcaldía de Hospitalet. Hospitalet se encuentra, es la segunda ciudad más grande en población y en dinamización económica luego de Barcelona. Nos encontramos justamente al lado de Barcelona, y esa fue, durante 8 años, esa fue la responsabilidad que yo tuve. La característica que tiene, principal, de la ciudad de Hospitalet, es que viven 290.000 habitantes. Somos 290.000 habitantes, de los cuales 116.000 somos de fuera. Y en Hospitalet vivimos personas de 165 países diferentes. 165. Yo, hasta hace, en esos 8 años que estuve en el Ayuntamiento de Hospitalet, en un principio, cuando yo entré, hace 9, cuando yo entré al Ayuntamiento de Hospitalet, a la Alcaldía de Hospitalet, restaurantes peruanos, había 8. Hoy por hoy, solo en Hospitalet, no estoy contando Barcelona, todo lo que es Cataluña, solo en Hospitalet, restaurantes peruanos, en estos momentos hay 32. Qué bueno, porque mire, le voy a dar... Y ya te digo, en Barcelona, la gastronomía peruana se le considera, sinceramente, de una manera magnífica, aquí en Cataluña y en España. Le voy a dar una noticia. La semana pasada, este servidor fue nombrado director institucional del Colegio Gastronómico del Perú. Y podríamos hacer algunas cosas para que el arte culinario de nuestro país siga creciendo en Cataluña. Pero ese es tema de otra entrevista, y el tiempo nos gana. Claro que sí. ¿Cómo se puede armonizar la esencia independentista del partido que usted representa con todo lo que usted nos ha hablado con relación a la integración de los inmigrantes en esta tierra bendita y preciosa de Cataluña? Bueno, primero decirle que no, mi partido no es partido independentista, es todo lo contrario. Es más, ahora que acaba de entrar nuestro primer secretario y presidente del partido, que es Salvador Illa, a gobernar en Cataluña, es todo lo contrario. En este momento se entiende que por primera vez hemos dejado atrás lo que se conocía como el proceso. Que los partidos independentistas en Cataluña es Jusper Cataluña, Esquerra Republicana y la CUP. Es la primera vez, luego de 14 años, que en estas últimas elecciones que hemos tenido al Parlamento de Cataluña, ellos no son mayoría, sino mayoría somos nosotros. ¡Oh, qué bueno! Un partido justamente que apostamos por seguir en España, seguir con España, y que entendemos de que, como vuelvo a repetir, nuestro presidente nuestro es Pedro Sánchez y nosotros formamos parte del PSOE. Y estamos contentos de que se haya vuelto todo a normalizar, porque, mira, yo te doy un dato nada más. Los últimos 12 años, los presidentes de la Generalitat independentista, ninguno asistió a ninguna reunión de todas con el presidente de España y todos los presidentes y presidentas de las diferentes comunidades autónomas. No fue nunca. Este año ya Salvador Illa ya ha ido, ha asistido. Entonces, eso es bueno, es positivo, de que nuevamente Cataluña, todo ese potencial que tiene Cataluña, se encarrile juntamente con España y con Europa, y que trabajemos todos en armonía, porque seguro que los resultados serán, como decías tú, aún más positivos de lo que ha sido hasta hoy. Muy buena noticia que nos da usted, diputado Carrión, y queremos agradecerle por estos minutos que nos ha brindado. Hemos aprovechado que hoy es feriado y que puede este dedicarnos, feriado allá, ¿no?, porque aquí en Perú estamos trabajando normalmente, y darle las gracias por esta deferencia de conversar con nosotros. Y Dios mediante habrá oportunidad de seguir conversando y dando a conocer a nuestro país y a las personas que nos ven también en España, porque tenemos seguidores en diferentes partes del mundo, acerca de lo que una persona nacida en Lima, hijo de médicos, padre cajamarquino, madre de la provincia constitucional del Callao, y que hoy deje en alto el nombre del Perú en tierra catalana. Muchas gracias y unos instantes para que usted pueda despedirse. Simplemente muchas gracias, Enrique, muchas gracias a Sintonía TV y al programa Diálogo Digital por la oportunidad que me han dado nuevamente de vincularme a mi país, de poder dirigirme a mis compatriotas. Como te digo, nosotros, aquí lo repetimos mucho, es una realidad. Nunca, nunca nos olvidaremos de nuestro país, lo llevamos en el corazón. Y todo lo que nuestro país necesite, seguramente estaremos presentes, como hemos estado en otras ocasiones, estaremos presentes para poder apoyar, ayudar en lo que sea necesario. Un abrazo muy grande y gracias nuevamente por esta oportunidad. Buenas noches en catalán al diputado Ernesto Carrión, que como ustedes lo han escuchado, no se olvida de sus raíces peruanas, que es un verdadero baluarte en ese proceso de integración en la madre patria y específicamente en Cataluña. Y sobre todo, preocupado por dos acciones básicas del Estado, educación y salud, algo que no ocurre todavía en nuestro querido país. Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos dándole las gracias a Dios por tener esta posibilidad de conocer la labor política que hace un peruano en el Parlamento catalán. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que Dios los bendiga siempre. Gracias a todos.